El 4 y 5 de octubre próximo tendrá lugar en el Hotel Bauen de la Ciudad de Buenos Aires, el Seminario Regional de Sanidad e Inocuidad de las Producciones y Alimentos de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Este encuentro es parte de una necesidad, de un mandato que surge en la REAF de debatir y de acompañar una serie de políticas públicas que están direccionadas al sector de agricultura familiar en los temas sanitarios y de inocuidad de las producciones. Están nuestros pares de los CENASAS de la región, de los institutos y organismos sanitarios tanto de producción animal como vegetal y de inocuidad de los alimentos de la región y este Seminario Regional tiene como objetivo particular trabajar la sanidad e inocuidad de las producciones y los alimentos que produce la agricultura familiar campesina e indígena. Este seminario es organizado por la Secretaría Técnica de la REAF MERCOSUR, junto con CENASA y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación y cuenta con el apoyo del IICA y la FAO para su realización. Siempre es clave porque la participación que puede haber tanto del sector público como del sector privado relacionado con la temática de agricultura familiar siempre es mucho mayor cuando el evento se hace en Argentina. Así que eso va a permitir difundir mucho más lo que se está haciendo y también recoger algunas necesidades en temas específicos que tiene la agricultura familiar para abordarlos en el futuro. Claramente hay un alto porcentaje de productores que son de agricultura familiar, entonces hay un compromiso grande de todas las áreas de sanidad vegetal de los países de participar activamente en este encuentro que va a haberse. El seminario permite a la región avanzar en el fortalecimiento de la sanidad animal y vegetal, la inocuidad y la salud pública, así como en la comercialización local y regional de los productos de la agricultura familiar, campesina e indígena. ¡Gracias!